En entrevista con el delantero de Albríges de Oaxaca, Diego Calderón, señaló que obtuvieron tres puntos valiosos en la penúltima fecha. Sí, tres puntos importantes que lo requeríamos hace jornada. Bueno, las cosas no se daban, pero hoy el equipo jugó como nunca había jugado para conseguir los tres puntos y gracias a Dios se dieron. El ariete del equipo oaxaqueño señaló que en este partido el cuadro tuvo contundencia, pues se vio reflejado en el marcador. Sí, la verdad los goles son amores y gracias a Dios se dieron que los consiguieron mis compañeros. Esperemos que para el próximo partido los consiga yo para que nos den la clasificación. Por último, el cafetalero aseveró que ante Coras de Tepi tienen un duelo importante. Bueno, es un partido que si empatamos estamos afuera, si perdemos estamos afuera, nos jugamos todo y ahora tenemos que traer esta semana súper fuerte para ese partido que va a ser importante y que nos va a llevar a la leguilla. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Alan Pacheco, MBM Deportes.